Michoacán es un estado con una riqueza artesanal inmejorable. En estas celebraciones de Día de Muertos, las piezas de sus orfebres cobran relevancia en los rituales que tienen su origen en México prehispánico. Candelabros y copaleras cobran vigilancia para dar a luz a las ofrendas, el preámbulo a la llegada de los muertos. Los antepasados empezaron a trabajar pues esto, y ya ahora nosotros también ya los trabajamos, no más que ellos no los trabajaban adornados. En la época prehispánica, los naturales ofrecían el copal a sus dioses para alejar los malos espíritus y que las almas entraran sin peligro alguno a la que fue su última morada. Desde que yo recuerdo o tengo entendido que desde años atrás han sido utilizados los candelabros para decoración. Lo que antes eran objetos de culto, hoy son artesanías, pues las mágicas manos de los purépechas siguen elaborando estos objetos para decorar las ofrendas a los muertos. Pues estos se ponen los altares, se le ponen las velas y ahí se adorna el altar con estopas. La herencia prehispánica de estas piezas da luz a las ofrendas que aprecian propios y extraños. Tiene uno la oportunidad de poder ver muchas personas que están aquí celebrando el Día de los Muertos al mismo tiempo trayendo su trabajo y enseñando al resto del mundo qué es lo que pueden hacer. Con barro, agua y fuego se construyen piezas únicas. Lo fundamental es la creatividad y talento de los artesanos michoacanos. Se empieza la artesanía desde que extraemos el barro. Lo ponemos a orear para que sea el astro el que se encargue de quitar la humedad. Más tarde la llevamos a moler para que quede en polvo. Esta artesanía michoacana ha dado la vuelta al mundo. Las piezas son únicas. Tenemos una tienda donde importamos artesanía de todo México y lo vendemos en los Estados Unidos y exportamos a Europa, a los museos. Y aquí nos hacen piezas muy importantes y únicas. Una vez que termina la celebración de Noche de Muertos y las tradicionales ofrendas de muertos, las copaleras y los candelabros se usan como piezas de ornato en los hogares michoacanos. Con información de Redacción, Informa Guasar TV.